Hola, hola mi gente bonita, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pasando una noche muy agradable aquí, su amigo y hermano José Antonio desde Los Ángeles, mostrándoles esta preciosidad, este atardecer, este anochecer hermoso aquí en Los Ángeles. Bendiciones mis amigos, ¿cómo están? Aquí buenísimo, buenísimo con estas nubes color rosa, este sunset, qué preciosidad, qué preciosidad mis amigos, aquí les muestro esta nube hermosísima, buenas noches a todos, un abrazo enorme, saludo precioso en el nombre de Jesús desde Los Ángeles, este atardecer precioso, precioso atardecer mis amigos, para todos un abrazo enorme, caluroso desde Los Ángeles, California, desde Los Ángeles, California, un saludo precioso y mostrándoles estas nubes increíbles, fantásticas, precioso, precioso, mis amigos, precioso. Esta nube es color rosa, el sol se está ocultando en el oeste y bueno mis amigos, preciosidad de nubes, me encanta el atardecer aquí en Los Ángeles, me encanta el atardecer aquí en Los Ángeles, un abrazo enorme, Dios les guarde, Dios continúe bendiciendo sus vidas, hoy y siempre, llenándoles de gozo, de paz, de ilusión, de sabiduría, de alegría, sobre todo de mucho amor mis amigos, sobre todo de mucho amor, bendiciones para todos, un abrazo enorme de su amigo y hermano, que te saluda José Antonio López, bendiciones para todos.